Este balón rojo se llena de líquido y se expande hasta llegar a un tamaño gigantesco. Todo comienza con un individuo que llena un balón de líquido. De repente, la válvula se rompe y el líquido sale a montones, siendo imparable. El balón crece hasta alcanzar un tamaño enorme y el individuo tiene que huir en su bicicleta delante del enorme balón. Extrañamente, el balón sigue creciendo sin reventar e incluso cubre dos edificios altos, mientras el individuo busca desesperadamente una salida. Cuando está a punto de cruzar un paso de cebra, choca repentinamente con un coche, se estrella contra el suelo y su bicicleta queda completamente destrozada. Cuando mira hacia arriba, se sorprende al ver el enorme balón flotando sobre los altos edificios. De repente, un pájaro se posa en el balón y lo picotea hasta que estalla, liberando una enorme masa de líquido. El individuo intenta huir, pero cuando se da la vuelta, el maremoto ya ha inundado completamente la ciudad. No puede escapar y es arrastrado por el líquido. Finalmente, se deja llevar por la corriente e intenta nadar hasta la superficie. Después de una hora, se encuentra arrastrado por la corriente en su jardín junto con el balón.